Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón ganó de fuerte, déjalo salir Consiste la razón que venza la pasión, las ganas de reír Puedes creer, puedes gloria, abre tus alas, aquí está tu libertad Y no tienes tiempo, escucha el viento y canta por lo que vendrá No es tan difícil, te brindas ahora No pierdas la fe, no pierdas la calma Aunque a veces este mundo no pide perdón Oh, brindante te duela Llorar si hace falta Limpia las heridas Te cura el amor Y cuando el corazón ganó de fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír Puedes creer ¡Canta conmigo! 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 Sigue, ¿qué aprendas ahora? Que enamore este camino, el tiempo llegará. Oh, cada luz, cada mañana, cuando esperas un lugar, puedes creer. Vuelve a soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no vienes tiempo, escucha viendo tanta forma, que vendrá, no es tan difícil, que aprendas a volar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!